En un mes la República Dominicana estaría lista para recibir a turistas. Compañías de carpetas de 100.000 pesos que tienen como tetraferos a sus choferes mientras ellos se esconden detrás del telón, logrando contratos de miles de millones de pesos en el Servicio Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud Pública, en el NAIPI y por último, lamentablemente, en una sección, en un área tan sensible de la cosa pública como es el Ministerio de Defensa. Que han comprado termómetros a tres veces el precio para medir temperaturas del sistema eléctrico, ni tan siquiera corporales, habiendo la propia compañía, habiéndoselo informado, porque lo importante para algunos es hacer grandes negocios en tiempo de pandemia. Ese es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Amigos, y el ministro de Turismo, Francisco Javier García, dijo que los turistas irán a los lugares donde han tenido un mejor manejo del COVID-19 y asegura que la República Dominicana estará lista para recibir turistas dentro de un mes. ¿Cuándo estará lista la República Dominicana para empezar a recibir turistas? Se le preguntó. En un mes. Porque los protocolos estarán listos en un mes. Así lo expresó el funcionario. Señaló que desde que haya apertura de otros países hacia República Dominicana, nosotros desde ahora podemos decir que los vamos a recibir sin riesgo para que esas personas no tengan contagio. Dijo que en el caso de la República Dominicana, independientemente, desde que la reapertura sea dentro de un mes, dos o tres meses para la parte turística, nosotros juntos con Azona Hores desde el principio, hemos planteado que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar nuestros protocolos desde ahora y de aquí a un mes esos protocolos están listos, todos los que tienen que ver con la parte turística. Reveló que todos los agentes del turismo se están preparando para la reapertura, por lo que llama a todos los sectores de la vida nacional a trabajar unidos para salir de esta crisis. El temor es que lamentablemente el COVID-19 apareció en el momento en el que nosotros estamos inelectoral y esto hace que la lucha se pueda politizar y debemos pensar que el COVID-19 va a perdurar post-elecciones. Así lo expresó el funcionario. Dijo que la estructura de la industria turística dominicana está intacta y que la única diferencia ahora es el protocolo que hay que implementar. Ahí están los hoteles, los tour operadores, ahí está lo que tiene que ver con la oferta complementaria nuestra. La única diferencia de esa industria turística es el protocolo que se va a usar para cuando los turistas comiencen a venir. No tengan el peligro ni de contagiarse ellos, ni de contagiarnos a nosotros. Dijo que se ha reunido con representantes de líneas aéreas y ha tenido tres reuniones con la Asociación de Cruceros del Caribe, los cuales están listos para trabajar y llevar turistas a diferentes lugares porque las empresas de cruceros ya tienen listos los protocolos. Sostuvo que las líneas aéreas la tienen fácil porque ellos lo único que deben hacer es practicar una prueba de anticuerpos, prueba rápida a los pasajeros y en minutos les dan los resultados. Como usted tiene que llegar al aeropuerto dos horas antes de que el avión salga, las líneas aéreas tendrán tiempo suficiente para hacer una prueba rápida a las personas que se vayan a montar en un avión. Así lo expresó el ministro de Turismo de la República Dominicana. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que la República Dominicana estará lista dentro de un mes para recibir a turistas? ¿Cuál cree usted que serían las consecuencias si los protocolos que supuestamente se van a desarrollar no funcionan debidamente? Cualquiera que sea su opinión, déjamela saber en los comentarios. El ministro habló al participar en un encuentro vía Zoom organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística y recientemente esta asociación anunció el inicio de una serie de conversatorios con los principales representantes del sector turístico nacional titulado Situación Actual y Retos del Turismo Dominicano. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. ¡Hasta la próxima!